Por disposición del Comité Estatal de Seguridad en Salud, a partir de este viernes, solo podrán realizarse actividades no esenciales del nivel 5 del Sistema de Alerta Sanitaria por COVID-19 en La Paz, Comondú y Loreto, debido a que permanecerán en una fase más restrictiva por la elevada tasa de contagio que presentan, así lo indicó el secretario del Ramo en el Estado, el doctor Víctor George Flores. Dijo que el listado específico de las actividades que sí podrán realizarse en esta fase de la contingencia puede ser consultado por todo ciudadano en el portal coronavirus.bcs.gov.mx-niveles-semáforo-diagonal, de tal manera que puedan tomar previsiones y evitar sanciones administrativas y económicas. Y los municipios de Loreto, Comondú y La Paz, principalmente que estaban operando en un nivel de alerta 4, migran a un nivel de alerta 5, lo cual es más restrictivo con la finalidad de disminuir esta movilidad y de parar los contagios. Esto implica que, por ejemplo, aquí en La Paz, Comondú y Loreto, dejan de operar los establecimientos de lavados de autos, muebles, las agencias de actividades turísticas, salones de belleza, comercio al pormenor de accesorios para celulares, gimnasios y centros deportivos del sector público-privado tipo A. Y en actividades sociales dejan de operar el malecón desde el punto de vista peatonal. Las actividades religiosas y de culto también se restringen. No podrá contarse con música instrumental en vivo en restaurantes. No habrá autorización para el desarrollo del comercio al pormenor de lencería, de estudios fotográficos, videograbaciones y casas de empeño. Se suspenderá el uso peatonal y deportivo del malecón de La Paz, al igual que las actividades religiosas y de culto de manera presencial. Tampoco podrán realizarse paseos en lancha, pesca recreativa, ni podrán operar cines, autocines, teatros, bibliotecas, museos y galerías de arte. Son medidas que se toman para reducir la velocidad de transmisión del virus y con esto disminuir los riesgos del fatal desenlace para la gente con salud más vulnerable.